Fracciones. Primero, te van explicando lo que es una fracción. Pero conmigo no sé que eso lo sabe. Vamos con los números mixtos. Un número mixto se representa con un número entero y una fracción. Donde siempre, 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 el denominador es más grande que el numerador. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sé a qué fracción equivale este número mixto? Número mixto es 3, quiere decir que coges 3 unidades y de la otra la divides en 5 partes y coges 4. ¿Vale? Entonces, esto sería, si esto lo divido en 5 partes, sería 15 partes, 5 por 3 es 15, más 4 partes de aquí, 19 partes. ¿Concredir? De 5. ¿Vale? 2, 1 medio. Pues 2, 1 medio es 5 medios. 3, 1 cuarto. 3, 1 cuarto es 13 cuartos. No te tienes que conformar con hacer en una vez. Te lo puedes imaginar cientos de veces y seguir practicando. Esto es lo que refuerzas con tus neuronas y hacen que tarde vas a en olvidarse o que no se te olvide nunca. ¿Vale? Ahora, ¿cómo paso? Un número en forma de fracción a mixto. Pues lo único que tengo que hacer es dividir. 19 entre 5, 3. 3 por 5 piensas de 19, 4. Fíjate que esto, el cociente es la parte entera, 3, y el resto es la parte que aparece en el numerador. ¿Ok? Fácil, ¿no? Pero yo ya lo he dado. Ya, ya sé. Estamos haciendo un repaso. ¿Perdone? ¿Qué chuzones yo ya lo he dado? ¿Por qué te han mandado eso, tío?